Nación. Saludamos a Laura Catalina Reynosa. Ella es el enlace territorial de Ciudades Sin Borde. Es un programa internacional. Cuenta con el apoyo de la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas con recursos de la Unión Europea en alianza con la Fundación Casa de las Estrategias y la Universidad del Rosario, aquí en nuestra capital de la República. Este programa de Ciudades Sin Borde es internacional y es para la atención a los migrantes, especialmente a la comunidad venezolana, que, dicho sea de paso, según el DANE, a nuestro país han llegado más de 2 millones y medio venezolanos y el 24% de esta población migrante se concentra en nuestra ciudad, en Bogotá. Ciudades Sin Borde ha llegado a una de las localidades más extensas de la capital, que es la localidad de Kennedy. Laura, muy buenos días. Bienvenida a Colombia Hoy Radio. Hablemos acerca de Ciudades Sin Borde. Disculpame, pero no se escucha. Bueno, ¿nos escuchas ahí? Ahora sí, ya les escucho. Gracias, Laura. Hablemos de Ciudades Sin Borde. ¿Cuál es el trabajo que está realizando y la toma en Kennedy, en nuestra localidad de Bogotá? Bueno, Ciudades Sin Borde es una estrategia educomunicativa que busca la integración y el desarrollo de la comunidad venezolana. Nosotros venimos adelantando un proceso pedagógico de acompañamiento con las instituciones educativas del distrito, algunas, donde hay, pues, digamos que hay bastante población migrante venezolana y allí brindamos toda una serie de herramientas a los jóvenes y adolescentes que participan en este espacio para generar una mejor integración a esta nueva comunidad de acogida que los recibe en Colombia. Adicionalmente, tenemos un proceso de acompañamiento psicosocial con las familias de estos chicos. Y, bueno, hay otras dos líneas de acción dentro del proyecto que son un componente de investigación. Este componente de investigación, digamos, que busca influir en temas de políticas públicas, finalmente con los productos que se recojan al final del proyecto. Y un componente de comunicación que busca por medio de estrategias en redes sociales y en diferentes medios poder transmitir un cambio de narrativa frente a la migración venezolana en Colombia. El día sábado vamos a tener una toma cultural donde vamos a generar un proceso de integración entre comunidad de acogida, pues, población colombiana y la comunidad migrante que llega al país. Laura, este proyecto está siendo implementado por la Universidad de Antioquia, la Fundación Casa de las Estrategias. Y revisando, pues, esta iniciativa, lo que busca es disminuir la discriminación hacia la población migrante venezolana. Kennedy, es una de las zonas en Bogotá donde mayor migrantes venezolanos se concentran allí. ¿Cuáles son las expectativas y el impacto que se quiere generar? Bueno, justamente escogimos Kennedy para esta toma cultural porque alberga una gran cantidad de población migrante, pero también porque es el lugar donde más se han consolidado organizaciones de base comunitaria en este espacio. Y lo que buscamos es justamente integrar esas organizaciones de base comunitaria de personas migrantes venezolanas con personas colombianas para poder hacer un reconocimiento cultural, entender que en ellos también hay un poco de nosotros, si nos, pues, digamos, hablando en términos muy culturales, y entender también, pues, lo que ha pasado con la migración, por qué están aquí, para que también nosotros podamos, como colombianos, acoger de una forma más humana el tema de la migración. Un proyecto bastante interesante, ¿no? Una estrategia educomunicativa para esa integración y ese desarrollo de la comunidad venezolana en Colombia. Le quiero preguntar ahorita por la percepción de esos venezolanos. Me imagino que ustedes se han podido acercar a ellos y conocer un poco de lo que piensan estando aquí en Colombia y esa necesidad, por supuesto, de ser integrados, porque finalmente, pues, somos hermanos, ¿no? ¿Qué dicen los venezolanos? Bueno, creo que es una pregunta bien interesante porque muchas veces tenemos una lectura muy, digamos, nosotros también como universidad tenemos una lectura muy académica a veces de la situación. Nosotros especialmente trabajamos con jóvenes y adolescentes y el llegar a las instituciones educativas y encontrar a veces una realidad mucho más amable de la que uno se imagina, entender que esta población, este grupo etario, no genera esos procesos de discriminación, sino que por el contrario, se sienten, pues, los venezolanos de esta edad se sienten muy acogidos en los espacios. Es, pues, digamos que es gratificante para nosotros porque esperábamos encontrar tal vez una realidad un poco más cruda en las instituciones educativas y si bien la hay, porque no hay, pues, digamos, como justificación para las situaciones que se han presentado en la ciudad, digamos que la generalidad es de una percepción muy amable frente a lo que Colombia ha sido para el venezolano. O sea, es su país de acogida y es como una nueva nación para ellos, es como su nueva realidad y es muy interesante ver como muchos ya se consideran colombianos, pero, o sea, sin perder sus raíces, que es lo que nosotros también intentamos fortalecer. Somos territorio de sueños. Se estará llevando a cabo el día de mañana, sábado 26 de agosto en Kennedy. Esta es una invitación abierta a todos los venezolanos y venezolanas que se encuentran en esta localidad. ¿Deben llegar a qué parte? ¿Cómo es ese proceso para participar de esta toma cultural? Bueno, nosotros vamos a estar ubicados el día de mañana realizando la toma cultural en el CEDID de Kennedy. El CEDID está ubicado en la carrera 80, número 4343 Sur. Allí, pues, hay todo un proceso de atención a migrantes permanentemente, pero el día de mañana vamos a estar haciendo esta toma cultural que no solo es para población migrante, sino también para población colombiana que quiera integrarse y disfrutar, pues, de muchas actividades culturales que vamos a tener. Vamos a tener presentaciones artísticas, juegos y algunos servicios de atención para la población migrante. Adicional, quisiera que habláramos un poco sobre la inversión que se hace en este tipo de proyectos, esta estrategia educomunicativa para la integración y desarrollo de la comunidad venezolana en nuestro país. Como mencionaba Carlos al inicio, esta es una iniciativa internacional que nace de organizaciones internacionales. ¿Cómo es ese apalancamiento, esa sinergia y ese trabajo articulado entre ustedes y estas organizaciones internacionales? Bueno, este proyecto es una subvención que obtuvo Universidad de Antioquia y Fundación Casa de las Estrategias en una convocatoria que realizó UNOPS desde la Unión Europea. Nosotros digamos que tenemos y recibimos los aportes de la Unión Europea administrados por el Fondo de Proyectos de Naciones Unidas y, bueno, ellos son quienes financian todas estas actividades y también quienes permanentemente auditan la calidad de las actividades que nosotros realizamos con la población. A Colombia han ingresado y han llegado cerca de más de 2.500.000 venezolanos y venezolanas. De acuerdo con la información del DANE, cerca del 24% de esta población se concentra en la capital de Colombia. Además de estas iniciativas, ustedes trabajan de manera articulada con Migración Colombia. Me refiero al caso de la entrega de los permisos de protección temporal y una línea directa y global o encaminada a precisamente a preservar los derechos de los venezolanos y venezolanas en nuestro país con el objetivo de hacer su regularización legal en el Colombia. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer interlocución con Migración Colombia, sin embargo, nuestro proyecto está enfocado especialmente en una estrategia pedagógica y educativa. Sí hacemos la difusión de algunas de las iniciativas que tiene Migración Colombia. De hecho, este fin de semana, bueno, durante esta semana, tienen una, llamémoslo, entregatón de PPT. Es importante también que sepamos de estas actividades porque finalmente son los espacios que les permiten regularizarse a los migrantes. Nosotros actualmente no solo estamos en Bogotá, estamos en Apartado, Barranquilla, Calicuta y Medellín también implementando el proyecto. Y en cada una de las ciudades hemos podido articularnos de una forma diferente con Migración Colombia. Nos han acompañado, de hecho, en otras tomas culturales, en otras ciudades. Y bueno, siempre que hay como la oportunidad, esas articulaciones las realizamos. Bien, 847, Laura, gracias por estar con nosotros. Muy importante, Vicente Pinto. Ciudades sin borde para romper y seguir rompiendo esa falsa percepción que se tiene la comunidad migrante. Quienes hemos vivido la migración en diferentes momentos de la vida, sabemos que es eso. Y no es tan gratis ni tan gracioso. Y de ahí la campaña, la campaña de la Cancillería. Exactamente. Hay que recibir a la gente siempre. No, total. Es que, o sea, el planeta es tan grande como para uno decir que tiene que quedarse toda la vida en un solo lugar, en una sola latitud. No, señores. Aquí las fronteras, qué bueno que llegue el momento en el que sean simplemente imaginarias ahí, que usted sepa que cruza y ya está. No hay problema. Muchísimas gracias. Y qué bonita labor. Ya saben, todos invitados, algo muy importante que ya decía es, no es solo para venezolanos, por supuesto. La idea justamente es integrar. También podemos participar de esas actividades tan importantes. En el CEDID de Kennedy, mañana sábado 26 de agosto, comunidad que está allí, tanto venezolana como colombiana, a participar de esta iniciativa importante que permite el desarrollo de la cultura a través de esta población. Muy bien. Laura, Catarina Reynosa, gracias por estar con nosotros. Ciudades sin borde. 848. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.